Llegamos a la mitad de la primavera. En esta etapa del año, la presencia de Taita Inti sobre Jalpamama se va haciendo sentir cada día con más intensidad. Esto nos lleva a tener más posibilidades de estar más tiempo en el exterior, al aire libre, gracias a que hay más horas de luz y una calidez en el ambiente, que está acompañado todavía con algunos perfumes y colores de las flores que persisten. Seguimos caminando con el foco puesto en nutrir. El estar afuera también nos permite alimentarnos al interactuar de nuevas maneras con el medio en el que habitamos. Nunca estamos solos en el tránsito por la vida. Somos parte de un todo en el que compartimos el espacio-tiempo con hermanos. Quizás sea una de las etapas del año en la cual encontramos en conciencia de que ese yo no existe, sino es en función del todo y en unión con el cosmos y la Pachamama. Probemos en tal caso expresar algo que sea tan propio que no interactúe con nada, ni pasado, ni presente, ni futuro, ni con otros seres. Allí nos vamos a dar cuenta que no somos sino en función de algo aún más grande de la misma manera que una célula es parte de nosotros. Por esto mismo es que la naturaleza en su conjunto y sabiduría nos propone para este mes compartir. Esa es la impronta del mes. Alimentamos y nutrimos también, desde esta acción, aspectos de nuestro ser, ya que muchas de nuestras relaciones constituyen gran parte de quienes somos. Los lazos que unen las relaciones que vamos creando también requieren ser nutridos y tan importante como alimentarlos es tener presentes aquellos valores que son el alimento de cada una de nuestras interacciones. Alimentarnos con valores nobles, nutrirnos de bondades de quienes elegimos para rodearnos, nos va convirtiendo en los seres que somos. Así como seguimos alimentando nuestras siembras en la tierra, nuestro espíritu se alimenta y lo hace, entre otras cosas, con las relaciones que vamos forjando. Decidimos por ello cuáles son aquellas que mejor nos hacen, que nos hacen bien al espíritu, y le damos la atención que requieren para que crezcan y se fortalezcan con la dedicación cotidiana constante como herramienta para desarrollarnos. En la medida en que las acciones pasan de la soledad del invierno a lo compartido ahora va tomando energía, fuerza y vigor y alimentando así nuestros propios objetivos y ayudando a cumplir los de nuestro entorno, en perfecto Aini. Hablando, contando y expresando, pero también escuchando, entendiendo y ayudando. Haciendo de la reciprocidad una regla y una estructura en la cual movernos, una forma en la que la naturaleza nos propone y nos invita permanentemente a ser parte. Es un momento para agradecer la vida y compartirla. Los paisajes nos invitan a introducirnos en ellos y nos proponen disfrutarlos. El clima nos presenta una versión amable para que podamos sentirlos libres. Disfrutar implica también responsabilidades. También conlleva la constancia y la disciplina necesaria para mantener el rumbo que emprendimos en la siembra, el cual está presente en cada instante. Disfrutamos del momento de trabajar en nuestros proyectos, disfrutamos de hacerlo en conjunto si entendemos el momento y sabiendo que el placer llega con el esfuerzo que nosotros damos a cambio. Es encontrar el amor en cada cosa que hacemos y brindando allí todo, ya que para la cosecha aún falta bastante, pero ya podemos empezar a proyectarla y es en el camino hacia ella que obtenemos mayor satisfacción.